¿Qué tal amigos? Yo soy Bianca Uribe y a continuación les presentaré los estrenos para este fin de semana. Victor Frankenstein y su compañero Igor comparten una visión para ayudar a la humanidad, pero los experimentos de Victor han llegado demasiado lejos y su obsesión tiene consecuencias terribles. Este fin de semana se estrena Victor Frankenstein en tu cine más cercano. Después de pasar dos décadas en Inglaterra, Bill regresa a su casa en Estados Unidos, donde se siente como un completo ajeno y decide emprender una caminata por los apalaches, conocido como uno de los senderos más largos de Estados Unidos. Stephen, uno de sus más viejos amigos, decide acompañarlo y descubren por qué son grandes amigos. La historia de un guerrero y líder, afectado por la guerra y con la voluntad de reconstruir la relación con su esposa, es una de las tragedias más importantes de la literatura, una adaptación de la obra de William Shakespeare, Macbeth. Pixar lo hace de nuevo y nos presenta un gran dinosaurio, que reflexiona si los dinosaurios y los humanos se hubieran conocido. En esta aventura nos llevan a un mundo donde Arlo, el dinosaurio, aprende a confrontar sus temores y descubre lo que realmente es capaz de hacer. Para más información respecto a los precios y horarios, los invitamos a que consulten la cartelera de su cine favorito. Yo soy Bianca Uribe y que tengan todos un excelente fin de semana.